Ayer que te vi Tus ojos me dieron el calma Es lo que eres feliz Y entiendo por fin que aún me amas Quedaron sueños por cumplir a tu lado Quedaron noches por casarme con ti Me quedó una vida por delante Tengo cuando te fuiste Si voy a esa usa, alegría me te brinco ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.